También estaba Fabio Mezcolati, quien es el representante dentro del Consejo de Administración del Hospital Eva Perón, el representante de los empleados, que también hablaba y exteriorizaba por qué el abrazo solidario de hoy a la mañana frente al hospital. Esto decía. Nos estamos movilizando de protesta de la remodelación que quieren hacer. ¿Han tenido una reunión con el Ecom? ¿No estaban inicialmente incluidos en el proyecto? ¿Hubo algún avance en eso o no? No, se habló de reubicar el EAS, pero lo que se manifiesta acá es la comunidad hospitalaria en su conjunto, no la gente de la Mutual, sino todo el hospital, por el miedo que nos genera la idea de que nos abran calles dentro del predio. ¿Utualmente el tema del EAS han avanzado o no? ¿La reubicación del camping, del predio que tienen ustedes aquí, tampoco se les satisface en la segunda etapa? No, en lo que se refiere al EAS se ha avanzado porque se le considera, se considera aunque sea su existencia, y la reubicación en una parcela de tierra nueva más atrás. Pero te repito, acá esto es una manifestación en contra de la apertura de calle porque nos afecta a la comunidad hospitalaria en general. ¿Puede haber una instancia de diálogo para evitar las aperturas de calle que... ...la extensión de Urquiza y Chacabuco? ¿Puede haber? ¿Han tenido algún diálogo ustedes? Siempre se busca la instancia de diálogo. La manifestación es pacífica y en busca de una instancia de diálogo. ¿Van a seguir así? ¿Van a seguir movilizándose? ¿Cuál es el objetivo a corto plazo? Mirá, como primera instancia, este es un abrazo solidario por la defensa del hospital público. Porque acá se están perdiendo de vista los objetivos, y el principal objetivo es la salud pública. Este hospital ha sido modelo de toda la vida y nosotros vemos cómo es sacado de presupuesto, cómo no cumple muchos de los roles que tendría que cumplir actualmente. La palabra ahí entonces de Fabio Mezcolati, representante de los trabajadores dentro del Consejo de Administración, explicando cuáles eran los motivos de este abrazo solidario de toda la comunidad del hospital Eva Perón y también del hogar escuela. Allí, después que se arrancaba la protesta en las escalinatas del nosocomio, se dirigían hacia la ruta, hacia la avenida San Martín, donde se redujo la calzada por espacio de media hora aproximadamente. No hubo piquete, no hubo corte, sino, como se ven claramente en las imágenes de Canal 2, una reducción de calzada en forma de protesta, para decirle que no, a este predio que fue presentado ya por el ECOM, que ha sido aprobado de interés municipal por el Consejo de Baigorria. Y este es el sector que, lo decía recién Mezcolati, le estaban diciendo no a la apertura de calles. Esta es una, la calle Burquiza, que ahí toma bañera, que está del otro lado, sobre el barrio Paraíso, la gente lo conoce, cruzaría la avenida San Martín y empalmaría con este sector del hospital. ¿Cuál es el mayor interrogante de aquí? Es la proximidad con el hospital, con el edificio, propiamente dicho. Ahí va, fíjese, ahí está el edificio, pegado prácticamente, manifiestan, y creemos que con razón, los empleados, de que tanta proximidad de las calles puede ser un inconveniente a la hora de pasar tan cerca del hospital. Claro, alguien nos decía, ¿y la ruta pasa tan lejos? No, no pasa tan lejos exactamente, la ruta doble mano, con más ruido, sí, pero si está pactado así pasar por este sitio, sería más próxima la distancia de Calle Burquiza que lo que se transita por la avenida San Martín. Y el otro hecho, que veamos allí, ¿dónde va a ir el CAF? El Centro de Atención Primaria, que vemos allá en pantalla, arriba a la izquierda, y que Víctor Gauna, aquí el representante de la comunidad manifestó, bueno, queremos saber dónde lo van a reubicar. Y allí en el tanque, en la parte de atrás, está el predio de Leas, que también es la mutual, que quiere saber qué va a pasar con ellos. Tuvieron una segunda reunión en cuanto a que no estaban en el proyecto original, que después fueron incluidos, pero no están de acuerdo porque el lugar es más chico y deberían comenzar de cero, ya que estarían sin las instalaciones por las cuales cuentan en el día de hoy. Es por eso que hoy se movilizaron, repetimos, representantes de la comunidad educativa de salud pública del hospital para decirle que no a esta modificación que el ECOM busca hacer en los próximos 15 años, porque es un proyecto para los próximos 15 años. Gracias por ver el video.